Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Desde la derrota de Julio César Chávez Jr. a manos del Canelo Álvarez, Julio Padre ha mostrado su lado más sentimental, pues antes de la pelea tenía muchas esperanzas puestas en su hijo, pero después del ridículo y humillación que pasó el Junior, Julio Padre no ha dudado en mostrar su coraje contra el hijo que tanto ha defendido por años de las críticas, pero que ahora sí, ya hasta él mismo terminó cansado. Y es que fue en plena entrevista para la cadena ESPN que Julio César Chávez mostró todo su coraje y dejó claro que su hijo no debe seguir en el boxeo, pues a él le vale madre todo, le vale que lo critiquen, le vale perder, le vale que lo humillen, él solo quiere entrenar a la hora que quiere levantarse tarde y dormirse tarde, no le pone seriedad a sus entrenamientos, por lo que Chávez dijo que es un valemadrista, y cuando te vale madre todo, entonces las cosas salen mal. Pero Chávez aprovechó para también lanzarse contra su otro hijo, ya que dijo que está cansado de los dos, de que no entiendan que si se quieren dedicar a esto, deben tener seriedad, y que es triste para él ver cómo sus hijos no cambian, a pesar de ser grandes y no maduran, y ya no sabe qué más hacer. Incluso dijo que se estresa tanto por la preocupación de que no entrenan como se debe y que salgan tan golpeados de sus peleas, que un día siente que le va a dar un infarto o un derrame cerebral por culpa de ellos. Hasta ahora Julio César Chávez Jr. lo único que ha hecho después de la pelea, es subir un video donde su propia hija le dice que le pegó el canelo, y que él al canelo no le pegó nada, burlándose así de él mismo, y dejando claro que parece, para él la derrota no le importa, mientras se haya llevado a casa sus miles de dólares. Y para ti, el junior mejor conocido como el bulto, debería retirarse, o crees que aún puede ser el costal de boxeo para algún otro boxeador. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.